Hola, soy Mary Jo del equipo Apple Arcade. Te traemos 100 nuevos juegos rompedores. A ver cuántos podemos repasar en 100 segundos. El primero es Hot Lava. De pequeño soñabas que el suelo era lava. Y ahora puedes competir a eso online con gente de todo el mundo. Hasta puedes usar el giroscopio del iPhone o del iPad para mirar a tu alrededor dentro del juego. Earth Knight es un juego de plataforma espectacular. Todos los elementos están pintados a mano. Como los niveles se crean de forma aleatoria, cada vez que empiezas una partida juegas a algo completamente nuevo. Vale, el siguiente es Escape City. Es para dispositivos táctiles. Puedes hacer trucos de escape con tan solo deslizar el dedo. Y la sensación es mucho más natural que con un mando tradicional. Jenny McClough gira en torno a la narrativa. No solo juegas a ser Jenny, también eres quien escribe su historia. Es una historia dentro de una historia. Y cada decisión que tomas afecta a los dos personajes. Después está Lego Brawls. Un juego multijugador como Dios manda. Te puedes juntar hasta con 12 amigos para echar una partida. Y hay una opción que llamamos Modo Party, que convierte tu Apple TV en un marcador de puntos en tu salón. Este es un juego genial para toda la familia. Sayonara Wild Hearts es como meterse en un videoclip. Todos los personajes son mujeres y es una especie de álbum conceptual. Cada nivel es una canción distinta. Jugar es muy fácil y los gráficos son alucinantes. También tenemos títulos como Sonic Rising, Pac-Man Party Royale, Frogrim Toy y Sinque Shai. Se me acaba el tiempo y todavía me faltan muchísimos más juegos de los que caben en este vídeo. Hasta aquí los 100 segundos. Apple Arcade, para ti, para todos.